Mi querido Ricardo Sevilla, hoy es jueves, ¿no? Ah, había prometido, Ricardo, que la investigación, el reportaje especial de ayer, como todos los miércoles, lo tenía hoy. Y hay que dejar la víbora chillando, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, lo prometido es deuda. Nosotros sí tenemos palabra y vámonos. Hoy es jueves, jueves de tianguis. Ayer era miércoles de investigación especial. La pasamos para el día de hoy. Y bueno, pues ya lo escuchó usted, Sergio Sarmiento, ayer en Televisa, tratando de lavarle la cara a su jefe y amigo, Ricardo Salinas Pliego. Dijo que el dueño de Televisión Azteca no podía pagar la deuda que tiene contraída con el SAT. Aseguró que ni Carlos Slim ni Germán Larrea podían pagar esa cantidad. Pero ¿cuánto deben las empresas de Salinas Pliego? Es la pregunta. El dueño de Banco Azteca debe 63 mil millones de pesos. Sarmiento dice que Salinas Pliego no puede pagar esa cantidad. Y el presidente López Obrador, por su parte, ha revelado que Salinas Pliego no ha querido llegar a ningún acuerdo para saldar su deuda. Y ese tiempo se acabó. Lejos de querer llegar a un buen acuerdo, Salinas Pliego dijo, usted lo escuchó también en este espacio a través de un video, que el gobierno federal ha querido extorsionarlo. Las pruebas, ninguna. Pero en respuesta al gobierno federal, como le platico, pues ha decidido que a través de una página serán públicas todas las pruebas sobre los juicios fiscales que enfrenta Grupo Salinas. Para ver si es cierto que han querido extorsionarlo. Pero mientras Salinas Pliego se empecina en no pagar y el gobierno se empeña en que sí pagará antes de que termine este sexenio, continúan saliendo pruebas de las corruptelas, muchas corruptelas en las que ha incurrido o han incurrido, mejor dicho, las empresas de Salinas Pliego. Y hoy nosotros aquí, en este espacio libre como el viento, le aportaremos más pruebas, más datos duros sobre los chanchullos de Ricardo Salinas Pliego, el deudor fiscal. Y es que permítame informarle que a través de una serie de pruebas documentales y testimonios a los que pudimos acceder, hemos podido constatar también que Ricardo Salinas Pliego y Francisco Javier Cabeza de Vaca, quién se lo iba a imaginar, se unieron para endeudar y desvalijar al estado de Tamaulipas. Y es que en dos años, escúcheme usted bien, dos años Banco Azteca, propiedad del polémico empresario Salinas Pliego, prestó 750 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas, encabezado en ese momento, como usted lo sabe, por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Pero le doy más detalles. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, Banco Azteca S.A., institución de banca múltiple, concedió un préstamo por 750 millones de pesos al gobierno estatal de Tamaulipas. Dicho monto fue a parar a la deuda pública del estado. Es decir, quién va a pagar o mejor dicho, quién pagó ese dinero? El pueblo de Tamaulipas. El primer contrato, le detallo, es por 500 millones de pesos y fue celebrado el 10 de diciembre de 2020 en Ciudad Victoria, como usted sabe, capital del estado de Tamaulipas y cabecera del municipio del mismo nombre. El dinero fue depositado para mayores datos duros a la cuenta 01720142281994 y el beneficiario, en teoría, fue el estado de Tamaulipas, casualmente dirigido en ese momento por Cabeza de Vaca. El primer pago se efectuó, Vicente, el 31 de marzo de 2021 y en sólo ocho mesesitos, ocho meses nada más, se terminó de pagar el crédito. Qué rápido, ¿no? En fin, de hecho, el último pago se efectúa el 30 de noviembre de 2021. Por eso le digo que es importante la aritmética elemental. Son ocho meses nada más, pero 500 millones no le bastaron al gobierno de Cabeza de Vaca y tres meses después, el 18 de febrero de 2022, el entonces gobernador Cabeza de Vaca ordenó que se realizara un primer convenio modificatorio a ese contrato y ahí, en ese nuevo convenio, Cabeza de Vaca le solicita al Banco de Ricardo Salinas Pliego que le haga otro préstamo, un préstamo adicional por 250 millones de pesos. En el contrato se puede leer que en ese monto, además, no están comprendidos ni los intereses, ni los gastos, ni los accesorios, que en ese caso, ¿quién cree usted que pagó? Pues el acreditado, es decir, el estado de Tamaulipas, es decir, el pueblo tamaulipeco. Lo interesante, Vicente, es que tres meses después de haber concluido el pago, el gobierno de Cabeza de Vaca ya estaba pidiendo otra lana, 250 millones de pesos más. Y lo más preocupante, en todo caso, es que fuentes que en ese momento trabajaron en la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas aseguran que se trató de un esquema para el desvío de fondos y nos explican que el gobierno de Cabeza de Vaca montaba un falso concurso de licitación cuando ya sabía perfectamente que el adjudicado iba a ser Banco Azteca. Nos aseguran que ya se habían puesto previamente de acuerdo y agregan que el objetivo era y siempre fue desvalijar al gobierno pagando la deuda a Banco Azteca con recursos públicos. ¿Qué cosa tan atroz de comprobarse eso? Por lo pronto, usted tiene ahí en su pantalla estos contratos, estas modificaciones que están todas firmadas por María de Lourdes Arteaga Reina, que déjeme decirle más. Fue una de las personas más cercanas a Cabeza de Vaca. Es importante mencionarle que el primero de octubre de 2016, que inmediatamente es cuando toma protesta Cabeza de Vaca, dos personajes que habían sido pareja sentimental, Juan José Espino y María de Lourdes Arteaga Reina, fueron, digamoslo irónicamente, providencialmente colocados en puestos de alta relevancia en el gobierno de Cabeza de Vaca. Arteaga Reina como subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Juan José Espino como presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo. Y a la par, Juan José y Alejandra María, hijos de esa pareja, también obtuvieron trabajos. Juan José, el hijo, como director de informática del Instituto Registral y Catastral, y Alejandra María como jefa de la Dirección de Relaciones Institucionales. Pero, Vicente, público memorioso, más allá del nepotismo, es importante destacar que estos préstamos del Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, al gobierno de Tamaulipas, abren la posibilidad de que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, fundada, como le había dicho, en el gobierno de Vicente Fox, pudiera haber utilizado a ese banco, al Banco Azteca, como un lugar propicio para el desvío de recursos. Yo pido una lana, pero pongo de acuerdo al de enfrente y le digo, tú vas a ser el ganón. Perdóneme que se lo explique de esa manera, pero me parece muy necesario. Tú vas a ser el ganón, no te voy a pagar con mi dinero, sino con el dinero del Estado, con el erario, con el dinero del pueblo, y entonces vamos a mostrar todo un show. Pero es un show pernicioso, porque aquí, Vicente, no resulta ocioso recordarle a la audiencia que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido acusado de delincuencia organizada, de lavado de dinero y de fraude fiscal. Y hasta ahora, el panista, usted lo sabe, ha logrado evadir a la justicia con ayuda del Poder Judicial. Por lo pronto, el gobierno de Américo Villarreal ha denunciado que heredó del gobierno de Cabeza de Vaca una deuda pública millonaria. Estamos hablando de más de 16 mil millones de pesos. ¿Y qué cree usted? Que la mayoría de esa deuda fue contratada a instituciones de banca privada, es decir, Banamex, Multiva y especialmente el Banco Azteca, el banco de Ricardo Salinas Pliego. Y ahí están, mi querido Vicente Público Memorioso, los datos duros. Oye, Ricardo, y se enturbe aún más el debate, ¿no?, de que si López Obrador es un dictador. Se te fue el audio ahí, algo se está metiendo ahí, es el... ¡Qué extraño! Sí, no, hay que regresarla. Un robot, mi querido Vicente. Como, así suenan los textos servidores, mi querido Ricardo Salinas. Oye, a ver, para enturbear aún más la cosa...